En el cuarto episodio de esta gran aventura, una vez asentados en la base, nos embarcamos para explorar los alrededores. Esas de allá son las Islas Gip y las O'Brien. Nos topamos con ballenas, bocas y aves marinas. Las aves se distribuyen sobre el alimento crío. Una pesca arriesgada en sus embravecidos manos, dejarán al descubierto los tesoros y enigmas que esconde este misterioso continente. Estamos viendo la relación que existe entre las alpas y el crío. Conoce las bases vecinas y sumérgete con nosotros en el fondo marino. Antar 21. La Antártida. Esperanza del mundo. Reportaje al Perú. Este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.